10 Beneficios de la Piedra de Alumbre Lo más probable es que nunca hayas escuchado sobre esta piedra, pero lo cierto es que la misma tiene muchísimas cualidades, lo que hace ser sumamente útil para varias cosas. Estas piedras transparentes provienen del Medio Oriente y era sumamente conocida hace muchos años, años atrás por esos sitios, como parte esencial de los rituales de belleza de las mujeres. Por ello aquí te dejamos 10 usos o beneficios de la piedra de alumbre. 1. Desodorante Esta pequeña piedra tiene características o cualidades astringentes y antisépticas, por lo que la hace perfecta para poder utilizar como desodorante, además que es una opción mucho más sana y natural que los desodorantes comerciales. 2. Después del afeitado Debido a que esta singular piedra sirve como cicatrizante, uno de los usos más comunes que se le ha dado es el de usarla después de haberse afeitado, tanto para las mujeres como para los hombres. Utilizar la piedra de alumbre después de afeitarse brinda una sensación agradable. 3. Contra el acné Quizás la piedra de alumbre no quite el acné severo, pero sí ayuda muchísimo con las diferentes impurezas del rostro. Para esto se recomienda frotar la piedra con sumo cuidado sobre el rostro, para que los granos del acné se resequen de manera gradual. 4. Para las heridas Esta pequeña piedra es perfecta para desinfectar y curar heridas pequeñas, parecido al procedimiento que se lleva a cabo con su uso para el acné. Lo recomendable es pasar con mucho cuidado sobre la herida de tal modo que se pueda desinfectar. 5. Reafirmante natural Esta piedra pequeña y transparente se puede usar para reafirmar la piel de los pechos, del cuello y del rostro. Frotar con cuidado y delicadeza en la piel. Se puede incluir en las rutinas diarias de frieza. 6. Antiarrugas Como se ha observado, esta piedra es sumamente útil para las arrugas de la piel, específicamente para el rostro. Frotar la piedra sobre las arrugas y posteriormente agregar agua tibia para dejar actuar los beneficios de esta piedra. 7. Antillagas Esta piedra la puedes conseguir en forma de polvo. En esta presentación se puede utilizar para curar las pequeñas llagas o cortes que se pueden presentar dentro de la boca. Esto se puede hacer mezclando el polvo con agua y haciendo gárgoras de esta mezcla por unos cuantos segundos. 8. Picaduras de insectos La piedra de alumbre sirve para curar o tratar las distintas picadoras de mosquitos o insectos, evitando el enrojecimiento y la picazón. Esto se puede hacer con la piedra en sí o utilizando el polvo de la piedra de alumbre. 9. Proirritación de garganta Esta piedra además de sus usos externos de la piel, también puede ser utilizada para dolores internos, como por ejemplo curar la irritación de garganta. 10. Duchas vaginales El mineral que desprende esta piedra sirve incluso para tratar algo tan delicado y específico como lo es el área íntima femenina. Antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia. Si te gustó el video ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos en tus retos del favorita. Y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!